Decenas de casas rodantes pertenecientes a la Gendarmería de la Policía Federal se encuentran estacionadas en la esplanada de la Unidad Deportiva Bicentenario de Morelia, a la espera de más elementos que estarán llegando en los próximos días, como lo ha manifestado el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Se pretende instalar un cuartel para que la institución de seguridad realice las operaciones necesarias para hacer frente a los hechos delictivos en la capital del estado y zonas circunvecinas. Está previsto que la siguiente semana se ponga en total operación, contando con todo el personal de inteligencia y policías. El campamento se instaló ya formalmente con unidades móviles que cuentan con las instalaciones necesarias para que habiten los cuerpos de seguridad. Se tiene previsto una movilización intensa a todo el estado una vez que los 113 municipios refrenden y firmen el mando único para que un solo cuerpo policíaco se encargue de la seguridad en Michoacán. Con ello se piensa en sentar las bases para cumplir la meta y convierta a Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas en las ciudades más seguras del estado en un año, como lo ofreció el gobernador Aureoles Conejo. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.